¿Vas a subir este vídeo al canal de YouTube? Me pregunta el señor Carlosa. Pues yo creo que sí, podemos hacer un corte quitando estos ratos y si es interesante. Bueno, oye, que quede claro que es una prueba. Es verdad que hace seis meses hicimos una prueba, pero no nos acordamos de nada ya. Entonces estamos haciendo hoy otra prueba. Y la idea es que... Ingeniería electrónica, Dani. Sí, señor. La idea es que aquí vamos a hacer, por lo menos, a empezar, dos días Twitch. Esa es la idea. Lunes y miércoles, hasta ahora más o menos. La idea es que los lunes hablemos de electrónica y los miércoles hablemos de otras cosas. De ciencia, de movidas. Entonces, lo primero que tengo que deciros es... Hola, encantado de estar aquí. Estoy nerviosísimo, claro. Porque estoy en directo y yo normalmente no estoy en directo, me grabo. Estoy solo en casa con una cámara. O ahora aquí, en Pocastation. Pero esto es. El lunes, vamos a hacer Twitch el lunes. El lunes y el miércoles. El lunes lo vamos a hacer de Q&A. O sea, preguntas y respuestas. De cosas que nos preguntéis. Porque la idea era recoger todas las preguntas que nos hacéis por todos los medios y hacer un vaciado de las que más se repiten o las más urgentes y los lunes contarlas. Explicarlos, hablarlas de ellas, interaccionar, ver las dudas y lo que sea. Que generalmente son dudas que tiene uno pero que valen a los demás. Porque siempre que hay una duda hay algo que no está bien explicado o no está bien entendido en la conciencia colectiva. Lo que sí vamos a intentar es coger las preguntas que queden en la plataforma. Va a haber un foro en pocapoca.es que se llamará Q&A o algo así. O preguntas y respuestas. O FAQ o qué sé. Lo veréis. Y entonces ahí hacen preguntas. Y yo ahí no las respondo. Las cojo y las respondemos los lunes. Aquí en Twitch. Y luego sí. Luego cogemos y hacemos, si os parece, unos micro vídeos con la pregunta y la respuesta y los vamos subiendo a YouTube. ¿Vale? ¿Cuánto estudias para cada vídeo? ¿Es como más improvisado? No, la verdad que no. No, no. Cada vídeo lleva una currada. Porque yo en realidad lo que hago es... Quiero contar algo. Primero he intentado contarlo en clase. En alguna clase. Para que vea yo qué preguntas surgen a la hora de contarlo. Porque claro, cuando uno es profe, depende que lo entenga adelante y lo explica de una manera u otra. No es lo mismo explicar las cosas a un auditorio súper elevado que a un auditorio de chavales de 12 años. Entonces, lo primero y más importante es saber dónde está el otro. Eso en YouTube no se puede hacer. Aquí en Twitch sí. Pero en YouTube no se puede hacer. Entonces, más o menos a los chavales de 17, 18, 20, les daba una clase de eso y veía dónde flaqueaba mi explicación. Eso es lo primero que hago. Lo segundo es... O bueno, lo segundo. Y lo primero que hago es investigar el tema por si no lo tengo muy claro, para ver dudas, profundizar más... Porque al final lo que he descubierto también después de 25 años de profesión es que si quieres que algo quede bien explicado, tienes que saber 100 y explicar 10. Porque si sé 10 y explico 10, lo explico mal. Yo, que cada maestro y yo tienen su librillo, pero yo, si sé 10 y le voy a explicar los 10 que sé, no me voy a sentir con soltura para utilizar analogías, con soltura para nada. Pero si sé 100 y voy a contar a un nivel de 10, entonces sí. Entonces, muchas veces lo que tengo que hacer, si voy a contar esto, es aumentar mi conocimiento hasta 100 para poder contar lo que es soltura, el porqué de las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, y luego, adelante Dani, una cervecita. Yo una cervecita sé que me tomaba. Luego, lo que hago es investigar cómo lo cuentan. O sea, yo primero me informo de un vídeo, me empapo de ello, de todo el tema. E intento, muchas veces acabo en universidades, viendo apuntes integrales y derivadas y movidas difíciles matemáticas. Entonces, lo que hago es, ya de toda esa movida de universidades, no sé qué, no sé cuántos, la traduzco ya a un lenguaje más sencillo y más sin fórmulas, intentando que no haya fórmulas, y más traducir el lenguaje matemático a castellano. Y después, lo que hago es, voy escribiendo el guión. Otra cosa que hago es ver cómo lo cuentan otros en YouTube. Porque si hay un vídeo que está fenomenal contado por otra persona, pues ya está, no lo hago. O muchas veces lo que veo es que está contado por otra persona muy bien esta cosa, o está otra no tan bien. Bueno, me ayuda a completar el guión. Y después, ya me he hecho grabar. Y cuando me he hecho grabar, la primera hora no sirve para nada. O por lo menos la primera media hora, porque estoy nervioso, porque me atorullo, porque tal, hasta que caliento. Aunque hay veces que hago mis ejercicios de voz y de cuerpo, y me pongo más caliente y entro más rápido. Y luego sí, luego es verdad que sale un poco del tirón. Pero ha llevado un montón de trabajo antes. Pues algo así, un ratito para hacer un poquito de ejercicio, un poquito de cuerpo, de soltar ejercicios de teatro. Para soltar la voz del cuerpo, para estar menos nervioso, decir menos muletillas, que luego se me escapan. Intentar hacer ejercicios de vocalización, que como bien sabéis todos, vocalizo mal. Vocalizo mal y pronuncio mal. Entonces intentar abrir la boca para que pronunciar mejor. Aunque luego se me olvida, pero bueno, algo hace. O sea que lleva todo un proceso grabar un vídeo, la verdad. La tarde entera para grabar luego un vídeo. Y luego ese vídeo sale una hora. Y yo tengo que dejarlo en 10 minutos para YouTube. No puedo pasarme 10 minutos, porque es que si no, no hay quien se lo coma. ¿Vale? O muchas veces grabo una hora y salen dos vídeos de 10 minutos. Bueno, sí, sí, con Carlosa. O sea, los primeros vídeos los hacía con el móvil. En el recreo, horrible. Porque eran para mis alumnos. No tenía más ambición ni pensé que hubiera haber más gente. Eran vídeos para mis alumnos que no habían venido a clase ese día. O los que lo habían visto, pero lo pudieran ver otra vez. Bueno, ya se empezó la cosa. Luego ya me fui haciendo con una cámara. Luego ya con un micrófono. Con los Patreon que me ayudaron a comprarme un micrófono. Luego me compré una cámara de segunda mano. Y así hemos ido avanzando. Y ahora ya tenemos a Miguelo, que está aquí, a mi lado. Hola, a escuchar a Aitor no lo oís. Y que él ya es un profesional. Él tiene cámaras y vídeos y movidas de estas. Y ya se oye, claro, todo es muy diferente. Sí, 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 sí. Hay que de cosas preguntáis. Profe, ¿en qué se graduó? Me gradué en Ciencias Físicas. Hice la especialidad en Madrid de Física Electrónica. Que básicamente era ver cómo funcionaban los transistores por dentro. Los semiconductores por dentro. Corredencias de corriente de carga, ecuaciones de Maxwell. O sea, cómo funciona por dentro un transistor, un triaco, un diodo, lo que sea. Sobre todo transistores, MOSFET. Estuve ahí dos años estudiando cómo funcionaban por dentro. Y permitirme contarles una cosa que yo creo que alguno ya me la habrá escuchado. Pero en quinto de carrera, cuando estaba ahí estudiando con todas las ecuaciones, los papeles, cómo funcionaba un transistor por dentro, las corrientes de huecos, densidades de corriente y demás. Había una cosa que no entendía. Y me acerqué al catedrático. Le pedí hora para tener una tutoría con él. Y después de... Nunca había pedido una tutoría en mi vida. Nunca me había atrevido a hablar a un profesor. Y entonces, por fin, me atreví y me acerqué a la tutoría. Y le dije, muy nervioso yo, y le dije, porque soy nervioso, y le dije al catedrático, mire usted, yo esta parte no la entiendo. Este concreto no me acuerdo qué era. Esta parte no la entiendo. Y entonces el tipo se me queda mirando así. Y me dice, hay tres personas en el mundo que entienden cómo funciona. Yo no soy ninguna de esas tres. Son los tres premios Nobel que inventaron este tipo, que entendieron cómo funcionaba. Y entonces eso no sabéis lo que me alivió. Espero que os alivie, porque uno siempre está como queriendo entender más, porque cuanto más entiendes, más preguntas te surgen. Y dices, esto no tiene fondo, no tiene fondo, no tiene fondo. Y efectivamente, no tiene fondo. No tiene fondo. Sabemos lo que sabemos hasta donde lo sabemos. Me alivió un montón esa tutoría. Pero bueno. Profe, ¿qué opina de los FPGA? Los FPGA es una cosa que está a la cola para hacer un cursito o unos vídeos sobre FPGAs. Porque yo creo que se siguen utilizando. No estoy al día. Tengo que volverme a informar, ponerme al día de los FPGAs. Yo creo que están en boga. Te amo. Y yo también. La única ilusión que tengo estudiando es que tus vídeos para ayudarme. Me alegro. Dani Yuca. Saludos, profes. Gracias por compartir sus conocimientos. Y Dani 22 dice, les dieron el Nobel cuando habían fallecido. Oh, sí, está raro. No, yo creo que se los dieron en vida. Es que yo creo que los nobles no se pueden dar una vez que has muerto. No. Los nobles solo se pueden dar en vida. Discorro es una plataforma en donde se pueden comunicar con toda su comunidad y tener sesiones para platicar de distintos temas. Bueno, me dice Miguel lo que lo vamos a probar. Fenomenal. Y a ver, Pogo Music desde Ecuador. Mucho gusto. Sí, vamos, estamos adelante. Estamos a muerte aquí con estas nuevas que hemos montado. Nos hemos endeudado y estamos aquí este año. Vamos a dedicarnos completamente a esto. O sea, yo he dejado mis clases para dedicarme a esto, para montar un lugar donde esté toda la electrónica con muchos profes, si puede ser, porque claro, a mí me entienden algunos, otros no me entienden. Pero a otros profes a lo mejor sí lo entienden. Entonces la idea es que haya un buen lugar en Poco Electronics donde esté, donde podáis acudir a entender cualquier cosa electrónica que no entendáis o que os ha olvidado o que la tenéis flojilla. Esa es la idea. Ese es el sueño que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, una consulta. ¿Qué días va a haber stream? Ah, sí, Isa. Knock, knock. ¿Qué días va a haber stream? Lunes y miércoles. Carlos, ¿algún libro para estudiar circuitos digitales? Yo creo que el TOC sí. T-O-C-C-I. El Floyd, claro que sí, Serge. El Floyd, el Floyd está estupendo, la verdad. El Floyd está muy bien. Yo no me acuerdo si aprendí con el TOC sí o con el Floyd. Pero los consulto los dos. Si hago un circuito en la Pipe Ninja, dice, si hago un circuito en una protoboard con una batería y necesito tierra, ¿cómo consigo eso? Esto yo creo que va a ser una de las primeras preguntas que vamos a resolver un lunes. ¿Qué es eso de la tierra, la masa y todo este jaleo que tiene todo el mundo? Al final, tierra, considéralo como la patilla negativa de la pila y ya está. Y ya explicaremos en profundidad qué significa la tierra. ¿Vale? Físicamente no significa nada. Estoy en décimo de bachillerato. Tengo miedo. C-M-C-G-O-D-J-G. Vuestras madres os ponen unos nombres que yo no lo entiendo. ¿A ti tu madre cómo te llama a merendar? C-M-C-G-O-D-J-G. ¿A merendar? No puede ser. Bueno, dices que al aprender Arduino te ayuda la carrera. Estoy en décimo de bachillerato. Joder, no sé en qué país estás. Décimo de bachillerato. Ah, será primero de bachillerato. O hoy estás haciendo primero de bachillerato por décima vez. Bueno, primero de bachillerato. Arduino es una maravilla. Arduino sí te va a ayudar a hacer la carrera. No sé en qué carrera. Si haces filología china, no. Pero si haces cualquier cosa de ciencias o de tal, sí, Arduino te va a ayudar un montón porque es aprender a programar. Y aprender a programar es, o sea, hay que saber tres cosas en esta vida. Bueno, hay que saber un montón. Pero para esto en concreto hay que saber inglés. Aunque sea inglés técnico, como buenamente puedas. Matemáticas, todo lo que puedas. No tiene fin el inglés. No existe un momento que dices, ya sé inglés. No, cuanto más inglés sepas mejor, pero no tiene fin. Matemáticas pasa lo mismo, no tiene fin. Cuanto más matemáticas sepas, pues es otro lenguaje. Como inglés, otro lenguaje es el lenguaje matemático. Y el otro lenguaje es la programación. Entonces, y cada vez más. Estamos en un mundo que la electrónica cada vez se hace más programada y menos discreta. ¿De acuerdo? Es verdad que entender los principios de la electrónica digital o de la electrónica analógica ayuda muchísimo. Porque luego puedes entender desde Teleco hasta todo. O sea, yo creo que los principios de la electrónica hay que entenderlos. Ahora bien, programación. Por favor, programación es el tercer lenguaje. Matemáticas, inglés, programación, tres lenguajes. Hay que saber todo lo que puedas de esos. Entonces, Arduino es un lenguaje que está muy bien porque está muy cerca de la electrónica. Es un lenguaje que es C. Estás aprendiendo en el fondo el lenguaje de alto nivel que es C. Pero a la vez estás aprendiendo un lenguaje de bajo nivel porque tocas directamente pines y la electrónica. Puedes capturar información de sensores, puedes enviar información a actuadores, puedes hacer mil inventos. Y te hace, te da una idea de cómo es el mundo robotizado, el mundo en el que nos estamos encaminando y vivimos automatizado y en Internet de las Cosas y demás. Quiere decir que al final son aparatitos muy pequeños que captan información y ejecutan órdenes. Y programar ese cerebro, me da igual que programes un Arduino, que programes cualquier otro chip. ¿De acuerdo? Y sobre todo, si aprendes el lenguaje de programación, es que cualquier otro lenguaje te va a ser muy sencillo. Si aprendes a programar el C que se utiliza en Arduino, te vale para programar Python o Fortran o yo que sé, cualquier lenguaje. Son todos poco más o menos iguales. Una vez que sabes programar el lenguaje, sabes programar en todos. Cambian un poquito, a lo mejor, ni siquiera la sintaxis, un poco la semántica, los puntos y comas, las no sé qué. Pero si puedes aprender Arduino, tío, desde ya, que estás en décimo de bachillerato, te va a ir de coña en la carrera, si haces una carrera de ciencias o de ingeniería. ¿Habrá clases sobre Arduino? Sí, 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 estamos preparando un curso de Arduino. Estamos preparando un curso de Arduino con David, el otro profe, y yo. ¿De acuerdo? Porque David ha dado un montón de años clase de Arduino. ¿Vale? Ay, que se me va esto. Ay, que se me va esto.